El manejo del programa Atención a la Primera Infancia a través del ICBF en el Cesar ha generado polémica en las últimas horas. De un lado está el director de la entidad, quien asegura que el proceso de selección del operador es transparente. Es que, infortunadamente, hay desinformación y malinformación. Las madres comunitarias que hoy hacen reclamaciones y que nos están haciendo requerimientos, en ningún momento, ni en años anteriores, como en este tampoco, han tenido, digamos, en duda su vinculación. De hecho, ellas tienen, por años, tienen la prestación, la experiencia y el ICBF, año tras año, adelanta esta contratación e independiente del operador que llegue a ser seleccionado de acuerdo a un procedimiento de selección objetivo y público, él nuevamente, año tras año, vincula a las madres comunitarias. De tal suerte que la información que ellas han recibido carece de veracidad, toda vez que ellas mantendrán su trabajo. De igual manera, los niños no tienen para nada en riesgo la atención, si antes, por el contrario, el ICBF lo que busca al aportarle elementos de objetividad, de pluralidad y de selección objetiva a su selección de operadores, es justamente para buscar el beneficio en la calidad de la atención a nuestros niños y niñas. Beto es una plataforma, es un algoritmo donde va a calificar la prestación del servicio, entre comillas, escogiendo a los mejores. Pero hoy nos damos cuenta de que no está teniendo en cuenta las experiencias que tienen las asociaciones de padres de familia por más de 30 años que han venido administrando estos programas. Hoy el gobierno les entrega estos programas a las fundaciones y ONG que aparecieron de la noche a la mañana, donde ya están los programas totalmente organizados, donde vienen por la plata de los niños y de las niñas y también a dejar en la calle a los trabajadores de la primera infancia. Son trabajadores que tienen más de 20 años de estar prestando el servicio a la comunidad. Esa plataforma lo que trata de eliminar son las asociaciones de padres de familia que tienen más de 40 años de estar laburando en los jardines infantiles con los niños. Las quieren sacar para meter operadores externos y esos operadores externos lo que vienen a hacer es una masacre laboral, a sacar todos los empleados que tienen 20 y 30 años de antigüedad para meter su gente. Además de eso, esos operadores externos no prestan el mismo servicio que presta la asociación de padres de familia porque ellos no le dan dotaciones a uno, no le dan su sitio de conectividad, todo eso le toca el bolsillo del docente. Entonces tenemos esa problemática que ellos quieren acabar con las asociaciones para dejarlo con operadores externos, que ya ustedes saben todo lo que pasa con los operadores externos. Nos hemos encontrado con la sorpresa que Beto, el sistema o la plataforma diseñada por el propio gobierno, es para quitarles los cupos a las asociaciones de padres usuarios que vienen por más de 40 años contratando estos servicios en el departamento del Cesar. Señor director, ¿qué es la empresa Azafacón y quién es Saure Emiliana Ruiz? Bueno, no quisiera referirme a nombres específicos, toda vez que en este momento se está haciendo un proceso de selección, para lo cual el ICBF, desde la dirección de la doctora Lina Arbeláez, tuvo a bien para esta oportunidad, en buena hora, contratar un software de inteligencia artificial que tiene estrategias interesantes para la selección, en este caso de los operadores. Adoptó algunos elementos de selección objetiva y de publicidad, a través de los cuales la semana anterior salió publicado un primer informe de evaluación de todos los operadores interesados en agenciar los servicios de atención de primera infancia. Frente a ese primer informe, tanto asociaciones, fundaciones, como todos los interesados en participar del proceso, al verse con un resultado o con otro, tuvieron la oportunidad de, en dos días hábiles, presentar observaciones a ese ejercicio y a ese informe evaluativo. En este instante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a nivel nacional, se encuentra evaluando, perdón, evaluando todas esas observaciones para justamente apoyarse en esa información que recibe de los interesados para que a partir de allí se puedan adelantar, digamos que las correcciones o ajustes a ese informe de evaluación, si es que hubiera lugar a ello. Precisamente esto aporta mayor objetividad y en este momento se encuentra el ICBF en la resolución de esas observaciones para posteriormente, en los días siguientes, espero muy rápido, saldrá publicado un informe definitivo. De tal suerte que hasta tanto no se tenga ese informe definitivo, mal haríamos nosotros con dar por sentado ya unos resultados iniciales y por ello prefiero no referirme a ninguno en particular. Doctor Castilla, las madres comunitarias señalan que se estaría en el Cesar beneficiando a una exdirectora que salió con irregularidades de este instituto y que además fue condenada y que pagó prisión. Sí, realmente, bueno, yo en el año de ejercicio que llevo al frente de la Regional Cesar, realmente yo me fundamento en los elementos objetivos, no tanto subjetivos, sino el software mismo evalúa los antecedentes, evalúa la calificación de cada entidad que esté interesada en prestar los servicios de primera infancia. De tal suerte que es allí en donde todos los argumentos objetivos demostrables pueden ponerse de manifiesto. También durante ese periodo de traslado, si se quiere, que se hizo del informe de evaluación, todos los operadores tuvieron a bien colocar los argumentos que tenían para efectos de controvertir o de aportarle a ese informe de evaluación. En este orden de ideas, mal haría yo también en adelantarme a unas situaciones que de alguna manera rondan por el lado de la subjetividad y que en tal caso, que si una situación de estas llegara a presentarse, para mí, ignorada por supuesto, tendrían que hacer las denuncias respectivas y con todo, como es nuestro deber, nosotros estaremos al frente para ponerlo, digamos, en conocimiento de las autoridades competentes y seguramente el ICBF actuará sobre ello.